A pesar de los índices de inseguridad en Michoacán y de que no se descarte riesgo, el proceso electoral 2015 se llevará a cabo sin contratiempos porque existen las condiciones para que así sea, dijo Ramón Hernández Reyes, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, quien adelantó que esta instancia se mantendrá al pendiente de los acontecimientos políticos y sociales que surjan en la entidad y la posible incidencia que tengan sobre la jornada de voto. Recordó que no obstante la adversidad, las elecciones siempre han llegado a buen puerto, por lo que el año próximo el proceso electoral también va a llegar a buen puerto, aunque como todos, el próximo proceso electoral tendrá su propio ingrediente especial que modificará los escenarios, pero la renovación de los tres poderes republicanos en Michoacán tendrá resultados favorables, confió. Con información de Teresa de la Torre, voz María Selvarela.